Hola amigos de YouTube, mi nombre es Luis Edo Galva del canal Cerebrito 2290 Vamos a hacer un ejercicio de observación en este video Espero que les guste Vamos a ver como vemos bien la cámara Y vamos a observar el siguiente video Un día en Cúcuta Ole, estás mimos una semana en Cúcuta Ole, mano, estás mimos tres meses en Cúcuta No sea tanto, chamano, estás mimos cinco meses en Cúcuta Ole, chamo, yo soy Benasolaro ¿Qué observaron? Si no lo han notado, voy a repetir otra vez el video Estás mimos un día en Cúcuta Ole, estás mimos una semana en Cúcuta Ole, mano, estás mimos tres meses en Cúcuta No sea tanto, chamano, estás mimos cinco meses en Cúcuta Ole, chamo, yo soy Benasolaro El video es chistoso, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué tan chistoso es cuando les digan qué fue lo que vi Observen esto Voy a acercar la cámara ¿Qué cree que sea esta cosa que se ve ahí, no? ¿Qué creen ustedes? Quitémosle el puntero Parece un cráneo, ¿cierto? No sé qué opinan ustedes Escríbanlo en la caja de comentarios Espero que no se hayan asustado Como le pasó al que me envió el video Yo pensé que me estaba asustando Porque yo vi esa cosa ahí en el reflejo del espejo Pero resulta que no más bien se asustó él El que me envió el video Bueno, denle like Suscríbanse a mi canal Y aumentamos la comunidad del Cerebrito 2290 Nos vemos en una próxima ¡Gracias!